¡Bienvenidos a La Productora del Hijo! Ya recuerdo cómo funciona esto, se le hicieron varias preguntas a nuestra productora y ustedes tendrán que intentar meterse en esa cabecita pachoncita que tiene la productora y ver qué respondió, ¿ok? Ok. Muy bien. Esta pachoncita que el pelito no... ¿Tú crees? Sí, ¿no? Su pelito es mido la capilar. Muy bien. Antes, tenemos un saludo importante que nos está llegando en este momento. ¿De quién? Vamos contigo, querido amigo. ¿Quién? Hola, amigos de Venga la Alagría. En unos minutos voy a estar con ustedes. No se lo pierden. Así es. Regresa Roger González. Ah, no, no, no. Drake, Drake, ya viene más adelante. La primera pregunta que se le hizo a la productora fue ¿Cuál de tus conductores es más probable que tape el baño? Inmensa. ¿Quién tiene esa capacidad según nuestra productora? Yo voy a contestar por lo que me han platicado. ¿Tú dices qué, Mariano? Tú dices que Mariano, tú lo has vivido. Totalmente, porque está en nuestro camión. ¿Tú dices qué? Ricardo. Ricardo. Lo ves que avienta buen tronco. Ricardo también. No, me comentó algo muy íntimo. Ah, está teniendo tránsito lento. Mariano también. Ya ha contado Ricardo. ¿Qué opinas de que aparece tu nombre constantemente? Pero bien mentirosa. Esta siempre dice que tape su baño, ¿no es cierto? Tapó el baño de mi casa. Pues Cintia Rodríguez. Cintia también lo afirma. Y mis compañeros afirman lo de Mariano. Muy bien. ¿Cristal también? A mí me contó Laura. Puro chile, puro chile. Es que tiene un chile de mi cristal. Nada más por pura proporción, ya con eso. Capi, algún día Mariano decidió meterse a nuestro camerino, ¿verdad, Pato? Sí, sí. Y desde entonces el papel, los rollos enteros de papel de baño desaparecen y el baño no se puede utilizar. Tenemos una gran salud digestiva, eso sí. Ahí está. Tú dices que Quique. Quique porque yo sí toma mucha proteína. Proteínas salen más consistentes. Tú dices que Mariano, tú dices que Pato. Pato, Pato, por tamaño debe, bueno, proporcionar. Y aparte le empaca chido el Pato. Vamos a ver qué dijo la productora. Qué oso, ¿qué dijo? La productora dijo que Mauricio. ¿Qué pasó, mi Mau? ¿Yo? ¿Qué te sabe? Señora productora, ¿quién sabe? Te conoce bien, ¿eh? Entra a mi despues de tu niño, creo. Siguiente. La proteína funciona. Siguiente pregunta. Se le preguntó a la productora, ¿cuál de tus conductores le gusta más andar de chismoso? Ay, fácil. Chismoso. De los que estamos. A todos aquí nos apasiona el chisme fuertemente. Es un vicio que tenemos. Capi, si es cierto. Mijique, ¿tú qué dices? Mariano. Mariano, te ves medio chisme. No, Mariano no le gusta. Claro, llegan todas las mañanas con chismecitos. No sé, ¿a quién le gusta? Está bien, a la que sigue participa es Sergio, dice. Chismea muy saludable. Sí, es una Matrix. Sergio. Es terrible que no esté en la zona de espectáculo. Sí, de verdad, es un desperdicio. Mariano. ¿Qué? Chismoso. Mariano. Ah, ok. Mi search tú, orgullosamente. Ah, chismosito. Orgullosamente y también aquí lo voy a develar. De pronto yo recibo mensajes del señor Mariano para que yo le ponga al tanto de los chismos. Ah, ok, muy bien. ¿Qué puso? Eso es otro tipo de chismoso, que solicita información. Mire, ahí donde ven esos ojos azules, Pato, le fascina el chisme. Le encanta, muy bien. Y ahí cuando lo ven seriecito y que no le importa la vida, uy, Capi, lo goza. Es mi pasión. Y el mejor chisme sabroso se platica con Sergio Sepúlveda. Sí, es bueno. Aparte platica rico, ¿no? La productora debería saber que tú eres bien chismoso, ojalá se sepa. Yo soy chismoso, lo acepto, lo acepto. Está bien, no importa. Mi vida es aburrida, quiero vivir a través de las demás. Tú dices que a Flor. Pues florecita siempre. Pues es su profesión, tiene sentido. Y anda preguntando y despotencia. Yo hubiera querido poner Sergio, pero ya no borra mi... Ah, 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 ah. Muy bien. Tú dices que a Ricardo. Yo creo que Rich y así lo pone constantemente en la zona número uno, la zona de espectáculo. Vamos a ver qué dijo la productora. La productora dijo, ¿qué? Mariana. Eso es moso. Algo se sabe. ¿Quién le sabe? Agradezco, mi amigo. Agradezco porque sabe que estoy muy actualizado. No sabe nada. No sabe nada. Te conoce bien, Mariano. Siguiente pregunta. ¿Cuál de tus conductores sería capaz de arriesgar su vida por un inocente? ¿Quién tiene más instinto de héroe? O inocente, ya sea un animal o un humano. ¿Quién le tiene que dejar a Mariano? Estoy en plan. ¿Quién le tendría que hacer vida por otro ser vivo? ¿Aventarse por otro ser vivo? Ajá. ¿Quién? Tú dices que luz. Ah. Creo que la lucecita sería capaz de eso y más. Ok. Tú dices que Ricardo. Ricky. ¿En serio? Es un amigo muy leal. Ah, guau. ¿Y Mariano? ¿Darías tu vida, Ricky, por Pato? Sí. Ninguna alguna. ¿Y por Mariano? Mira cómo le contestas. Hay algo más por la de Pato. Hijo inocente. Mira su contestación. Por Mariano daría una parte el cuerpo, no la vida. Tú dices que Mau. Sí. Ay, Mau. No sé qué. Luz también, bonita vibra. Sí, tiene muy bonita vibra. Tú dices que Serge estaría subida por... Ay, gracias. Oye, definitivamente. Ay, qué bonito, Mau. Gracias, pero no se... Definitivamente. Tú dices que Laura. No, con tanta amistad aquí. Caen gordos, de verdad. De casualidad. Caen gordos. Tú dices que Pato. Pato. Cállate. No, hombre, de verdad. Tú dices que Pato. Pato también. La mejor persona, venga la alegría. ¡Oh! ¡Ay, ya! ¡Oh! Estamos en el piso, entonces. Un tequila para Ricky. Un tequila para Ricky, mi amigo. Chabasa siempre está vinculada con temas sociales. Es correcto, sin duda. Es verdad. ¿Kike? Yo digo que Kike y que Luz. Ya que ya aparece un superhéroe, puede salvar a cualquiera. Sí, es cierto. Sí, totalmente. Aparte, son nuevos compañeros. Los antiguos, ninguno te caerá. Sí, me caerá bien. Pero no arriesgarían su vida. Tú dices que mami, Tabata. Sí, Tabata. Porque te conocemos. ¡Oh! Sí, Tabata, sí. ¿Viste cuando lo cinturé? Algo sintió. Sí, bonito, ¿verdad? Vamos a ver. Desde aquí, mira. Esta es importante. Para la productora, ¿quién es la mejor persona? Es... ¡Tabata! ¡Oh! Eso, mi Tabata. Ay, Tabata. ¡Ay, Tabata! ¡Felicidada! ¡No quiero tu compañero! ¡Eh, Gabi! ¡Amen bonestras! ¡Amen bonestras! Yo también me hubiera gustado. ¡La despeina! ¡La despeinaste! Te huelen bien rico las extensiones. Vamos a ver la siguiente pregunta. Ya no uso. ¿Cuál de tus conductores podría haber sido político? ¡Ay, Padre! ¡Ay, Padre! ¡Ay, Padre! ¿Quién tiene la capacidad de manipular? ¿Y quién tiene la capacidad de liderar un pueblo? Unánime. Y echarse un clavo ahí con cierto... Mariano, Pato. Cierto contrato. Sí, Mariano. Yo también le pido que Mariano... Yo tengo dos opciones. Ricardo y Sergio. Yo creo que Ricardo o Sergio pueden ser buenos candidatos. ¡Eso! ¡Gana, mi señorita! ¡Eso! ¿Se interesa en mi partido político? Tú dices, Ricky, Ricky y Mariano quedó desde la primera. Tú dices que Ricky sería buenísimo. Es un verbo, ¿no? Mariano es todo. Para el diputado de la delegación de la alcaldía. ¿De qué partido sería el problema? Ese sería el problema. Totalmente. Independiente. Hay coaliciones. A Ricky le apasiona la política. O sea, le apasiona el bienestar de todos. Es intenso. Yo estoy proponiendo a Ricky que sea diputado y como suplente yo. O sea, de todas maneras, cobras, pero no chambea tanto. ¿Y saben qué? Vamos a traer la escoba. Esto es un desastre y lo vamos a limpiar. Ricardo, yo, Ricardo, Mariano, Ricardo y Sergio. Claro. Coalición perfecta. Voten por nosotros, por favor. ¿Tú dices qué? Sergio, Sergio. De Sergio. ¿Es aquí qué? Querido ciudadano. Creo en ti. Vamos a ver qué dijo la productora. Sergio. ¡Sergio! Gracias, Eduardo, por tu voto. Ya tengo un voto. Muy bien. Ya tengo un voto. Vivo en Sergio. Vamos. A ver, ve a esa cámara y cuento con tu voto. Difícil de creer. La verdad es que me encantaría que te acerques a mis propuestas. ¡Sí! Eso. Eso. Ya quiero saber cuáles son tus propuestas. Muy bien. Yo soy un repa de campaña. Qué chulada, hombre. No. 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 No.